Erich Alfred Hartmann, también conocido como el Diablo Negro, por sus adversarios soviéticos. Fue un piloto de caza alemán durante la segunda guerra mundial y comandante de la primera unidad de aviones. Consiguió un total de 352 enemigos derribados, dejando atrás a su compatriota el Varón Rojo por un margen abismal, ya que el Varón Rojo hasta ese entonces había sido el mejor piloto de combate con 86 aviones derribados. Hartmann realizó más de 1400 misiones de combate y resguardo de bombarderos, pero no solo él fue el mejor piloto de toda la historia, ya que su unidad también fue la más exitosa de toda la campaña militar, con más de 10 mil aviones derribados durante el conflicto, perdiendo 678 pilotos durante toda la campaña. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros para descubrirlo. Erich Alfred Hartmann nació el 19 de abril de 1922 en el noroeste de Stuttgart, Alemania. Sus padres eran doctores, por lo que tenían un planeador y el cual Erich desde muy corta edad aprendió a utilizar. Después de 1933 y la llegada de los nazis al poder, el país prosperó al punto que la mamá de Erich Hartmann abrió una escuela de planeadores y para 1936, a la edad de 14 años, Erich Hartmann era instructor de planeadores en la escuela de su madre. En 1939 obtuvo su licencia como piloto aviador y para 1940 había empezado a entrenar como piloto de la Luftwaffe. La Luftwaffe era la nueva fuerza aérea alemana que apenas llevaba unos cuantos años, pero que ya habían creado un gran número de pilotos. Sus escuelas eran las mejores de Europa y el mundo en adiestramiento de pilotos de combate. Erich, ya pasado los adiestramientos básicos, empezó a entrenar con el Messerschmitt BF-109, el avión con el cual obtendría todas sus victorias. Al terminar su entrenamiento avanzado, Hartmann fue asignado en octubre de 1942 al escuadrón JG-52 que se convirtió en la unidad de combate aéreo más exitosa de la historia. En el escuadrón JG-52, Hartmann tuvo el beneficio de volar con los muchos haces de combate más importantes de la guerra. Realizó su primera misión de combate el 14 de octubre, volando como escolta de Paulett Rossmann. La misión fue un desastre para Hartmann. Ignorando las órdenes de su líder, atacó una formación soviética y al fallar, todos sus disparos se encontró rodeado de enemigos, teniendo que escapar ocultándose entre las nubes. Finalmente su avión se quedó sin gasolina y se vio obligado a hacer un aterrizaje forzoso. Su primera victoria aérea la consiguió el 5 de noviembre de 1942 al derribar un avión soviético. Durante el resto de 1942 solo logró derribar un avión más. Hartmann fue reasignado como escolta de Walter Rupinski, quien se convirtió en su mentor y amigo. Rupinski fue quien le dio el apodo de Bobby con el cual se le conocería toda su vida y también le enseñó tácticas de combate como tener paciencia y esperar a que estuviese cerca del enemigo para abrir fuego. El 7 de julio de 1943 derribó 7 aviones en un solo día durante los masivos combates aéreos que se dieron durante la batalla de Kurz. A comienzos de agosto ya contabilizaba 50 victorias y durante el resto del mes obtuvo 48 victorias adicionales. En septiembre fue nombrado líder de escuadrón. El 19 de agosto de 1943 Erich fue derribado y capturado por tropas soviéticas, pero cuando era transportado logró escapar del camión y regresó a las líneas alemanas. Durante el mes de octubre Hartmann logró 33 victorias más y el 29 de octubre de 1943 contabilizó 148 victorias más. Fue condecorado con la cruz de caballero de hierro. Terminó el año con 159 victorias. En enero y febrero de 1944 Hartmann logró 50 victorias en 60 días. El 2 de marzo de 1944 alcanzó su victoria 202. Según cierta leyenda, para esta época los soviéticos también empezaron a anotar los logros de Hartmann e inventaron un código, el código Hartmann. Este era transmitido a todas las unidades del frente avisando que el as de combate estaba volando cercas. Tanto era el miedo que infligía en los pilotos y el alto mando ruso. El marzo de 1944 Hartmann fue convocado junto con Gerard, Walter Rumpinski para presentarse en el Berthechgarden y recibir personalmente de Adolf Hitler las hojas de roble para la cruz de caballero. Su avión seguía siendo el Merch Smith BF 109, pero ya personalizado. Tenía un tulipal negro pintado en la nariz del avión. Contaba con un corazón y una flecha con el nombre de su novia dentro del mismo y el número uno por ser el líder del escuadrón. Estas serían sus marcas hasta el fin de la guerra. El mayo de 1944 acumuló otros 50 derribos. Ese mismo mes Hartmann ya era conocido en todos los frentes. Y el 1 de junio de 1944 derribó sus primeros dos aviones no rusos. Eran los famosos P-51 Mustang de los Estados Unidos, pero Hartmann se quedó sin munición en medio del combate. El resto del escuadrón de P-51 Mustang se dio cuenta de esto y lo persiguieron, dejando al avión de Hartmann sin combustible. Debido a esto, Hartmann se eyectó en paracaídas de su avión. Mientras caía a tierra, los dos P-51 estadounidenses lo escoltaron haciendo círculos en el aire. Cuando ya no podían bajar más, los saludaron y se marcharon. Tanta era la fama de Hartmann que se había ganado el respeto de todos los pilotos. El 7 de agosto de 1944 alcanzó su victoria 274. Y el 24 de agosto, Hartmann sobrepasó la marca de las 300 victorias. Y fue condecorado con los diamantes para la cruz de caballero y la cruz de hierro. Que le dio nuevamente Adolf Hitler en persona y recibió un merecido descanso después de tanta lucha. Durante este tiempo, el alto mando alemán ordenó transferir a Erich Hartmann a un escuadrón donde estaban desarrollando el primer avión de reacción, el Merchersmith ME-262. Pero Hartmann se negó a ser separado de su unidad con los que tenía años combatiendo. El alto mando respetó su decisión. El 17 de abril de 1945 consiguió su victoria 350. Y el 8 de mayo de 1945 derribó su último avión, el número 352. Después de esto, la guerra terminó y Hartmann quedó como el piloto más letal de todos los tiempos, dejando un récord casi imposible de abatir. ¡Suscríbete al canal!